Una cantante de verdad canta donde sea. Mucho gusto. Nori. Ella es mi hermana, Celia. Celia, ven. Celia, a mí también me gusta cantar. Celia. Te felicito, pero... es que tú no cumples con los requisitos para el concurso. Tú más que nadie me debes entender como artista. ¿Me permite? Claro. Hermanita. No te sientas mal. Tú sabes que para este tipo de concurso no se aceptan mulatas. Mira. Es obvio porque el caballero te dijo lo que te dijo. Así es la vida. Pero bueno, papi no te va a dejar. Niña. ¿Qué vas a cantar? ¿Me permite? Hermanita, tú te sabes la canción esta que canta Mirta Silva con la sonora, la delgué de más. Nori, yo me la sé toda. Pero tú no me acabas de decir que no puedo cantar. Ay, por Dios, chica. Es para que me hagas la segundita. Es que yo me siento más segura contigo. Tú me ayudas con el goro. Si se me va alguna estrofa, me ayudas. Vamos. Yo no sé. Yo no quiero problemas con papi. Tú sabes que si me escuchas cantando, se vuelve loco. No te preocupes que yo te ayudo con papi. Palabra de hermana. Ya lo que iba a dar, lo di. Y fíjate si habré dado. Celia. Y aunque busco, no he encontrado. ¿A quién me supere a mí? Tú me ayudas con los coritos. Con algunas trofas se me va a oír. Vamos con los coros. El que de más se muere, el que de más se muere, el que de más se muere. Los hablan por hablar y otros callan por callar. Pero yo sé que los hay que cantan por no llorar. Los hablan por hablar y otros callan por callar. Pero yo sé que los hay que cantan por no llorar. Pero chicos, por Dios, ayúdenme con los coros, ayúdenme. El que de más se muere, el que de más se muere, el que de más se muere, el que de más se muere. El que de más se muere, el que de más se muere, el que de más se muere. A mí no hay quien me supere, yo busco quien me supere. Se muere, el que de más se muere. El que de más se muere, el que de más se muere, el que de más se muere. Se muere, se muere.